En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús, Hijo del Dios vivo e Hijo de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos aduceos que niegan la resurrección y le dijeron, Maestro, Mosés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando lo suscitan los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les respondió, en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección, no se casan, ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Mosés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos de los escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y ya no se trajeron a preguntarle nada. También nosotros somos en verdad hijos de Dios, porque somos hijos de la resurrección, de la mano de la Virgen en este sábado, en que en muchas comunidades tal vez nos reuniremos, o nos hemos reunido ya temprano, para celebrar esta hermosa tradición de religiosidad popular en Chile, el Rosario y Misa del Alba, queremos, a la luz de ese misterio central de nuestra fe, la Eucaristía, Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, precisamente renovar esa convicción. Si somos hijos de la resurrección, no somos seguidores de un Dios de muertos, sino de vivientes. Y si hay vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia, tenemos que ser, por tanto, testigos gozosos, convencidos y convincentes de esa resurrección que nos habita, y de la cual el mundo necesita auténticos anunciadores. Que el Señor Jesús, en la mano de su Madre en este día, nos anime en esta hermosa misión, llevar la resurrección a los confines de la tierra. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo en uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga hoy en sábado, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.